¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy amigos les voy a mostrar en dónde me estoy hospedando en El Salvador, ya que muchas veces me han estado preguntando que dónde me hospedo, que si me estoy quedando con algún amigo, que si me estoy quedando en algún hotel, en algún apartamento. Y pues bueno chicos, hoy les quiero mostrar un lugar en el que me estoy hospedando en Santana, una ciudad muy muy hermosa en El Salvador. Me estoy hospedando en el Hostal Mansión Histórica. Este es un hostal la verdad bastante bonito, a mí me gusta mucho. Les voy a mostrar cómo se ve por fuera el hostal, vean, así es cómo se ve. La verdad es que tiene un diseño bastante, bastante bonito. Tiene un look como la mayoría de las casas y construcciones de Santana, así como con sus tejaditos, así bien bonito. La verdad es que este hostal chicos está bien, bien cool. Y ahorita se los voy a mostrar para que lo vean. Hoy me van a acompañar a ver el hostal Mansión Histórica. Si un día se quieren venir a Santa Ana, se quieren hospedar en un lugar, a buen precio, porque las habitaciones aquí son bastante económicas, bastante económicas y muy limpio. La verdad es que este hostal me gustó muchísimo. Ahí si un día se quieren venir, se quieren hospedar a buen precio, pues bueno, esta es una muy buena opción aquí en Santana. Así que vamos para adentro chicos, vamos a que conozcan cómo es el hostal Mansión Histórica. Así es como se ve aquí el lobby, la entrada. Luego nos recibe una bandera de El Salvador, bien bien bonita. Y pues bueno chicos, les voy a explicar lo que es un hostal, para los que no lo sepan. Un hostal es algo muy parecido a un hotel. La diferencia es que en un hostal las habitaciones son compartidas. Es decir, tú llegas a una habitación y hay camas de literas. Y en este tipo de lugares, pues tú llegas, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de México, soy un turista mexicano, y de repente resulta que en la misma litera donde tú estás, está un chico de Argentina. Y en la cama de al lado está una chica de Francia. Y en la cama de al lado está un chico de Japón. O sea, eso es más o menos como lo que ocurre en los hostales, que personas pues de todos lados, especialmente viajeros, pues se hospedan en este tipo de lugares, porque son más económicos, conoces personas. Así que pues básicamente eso es un hostal, es un hospedaje un poco más económico que un hotel, y en el cual se hospedan más personas en la misma habitación, una habitación compartida. Lo cual está genial si uno está viajando y quiere conocer personas nuevas, quiere convivir con otras personas, pues bueno, un hostal es una muy buena opción porque pues en un hotel, pues estás tú solito o tú solita solamente en tu habitación y en cambio en el hostal, pues ahí conoces muchas personas. De hecho, no sé si recuerdan el video que hice, que grabé con mi amiga de la India, una chica con la que grabé en el centro. Pues de hecho, ella la conocí en un hostal, la conocí en un hostal, igual a un chico con el que fuimos a probar las pupusas, un chavo de Alemania, a él también lo conocí en un hostal. Entonces, ese tipo de cosas te pasan en los hostales, o sea, puedes conocer muchas personas en un hostal. Y este es un hostal bastante grande, algo que también es bastante importante mencionar, es que el hostal es nuevo, tiene apenas más o menos dos meses que comenzó a operar, entonces es un hostal bastante, bastante nuevo. Miren, así es como se ven las habitaciones en el hostal, chéquense. Son camas de literas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta habitación que tiene uno, dos, tres, cuatro. Esta tiene seis camas, seis camas. Aquí caben seis personas. Y algo que me gusta de aquí es que todas las habitaciones, todas tienen su aire acondicionado. Otra cosa que también es importante mencionarles es que hay diferentes tipos de habitaciones. Acá, por ejemplo, esta habitación no es de literas. Esta tiene camas así normalitas. Hay varios tipos de habitaciones aquí en este hostal y de diferentes precios. Están, por supuesto, las más económicas, que son de literas, como las que les acabo de mostrar. Pero hay también habitaciones más privadas. Por ejemplo, esta, chéquense. Esta tiene su cama matrimonial, tiene por allá otra camita. O sea, este hostal tiene varios tipos de habitaciones. Tiene habitaciones privadas, tiene habitaciones compartidas. Todas tienen aire acondicionado. Eso es algo bastante bueno. Y, por supuesto, todas tienen su baño. Así que eso es algo que ocurre también normalmente en los hostales. O sea, uno se puede hospedar en una habitación compartida de literas, pero también puede pedir una habitación privada. O sea, aquí hay de todo tipo de habitaciones, todo tipo de precios. O sea, se pueden quedar en una compartida o también pueden pedir una habitación privada. Algo que también está bastante cool de este hostal es que tienen acá lavadora y secadora. O sea, que si uno trae su ropita sucia después del viaje, pues aquí uno la puede echar a lavar. Y también para secar. Eso también es algo que está bastante cool. De hecho, a ver si yo un ratito traigo alguna ropita para lavarla. Y este hostal está súper grande. Tiene una capacidad de más de 100 personas. Creo que caben como 150 personas en este lugar. O sea, está bastante grande. Yo me estoy quedando en una habitación de estas. Vean. Esta es una habitación privada para dos personas. Aquí con su literita. De hecho, yo tengo mi habitación privada. Totalmente privada para mí, como esta. Yo me estoy durmiendo en una de estas. Tiene, por supuesto, su aire acondicionado. Y también tengo mi baño privado. Les estoy mostrando esta que está idéntica, chicos. Y no la mía donde me estoy quedando. Porque la traigo hecha un desorden. Entonces, no, me da pena. Pero así. Esa es como la habitación donde me estoy quedando. Su baño. Cama para dos personas. Habitación privada. Con el aire acondicionado. Y si ustedes se quieren hospedar en una habitación como esta. Privada. Para una o dos personas. Con aire acondicionado. Baño. Una habitación totalmente privada. Con tu propia llave y todo. Pues yo estoy pagando 15 dólares la noche. 15 dólares. La verdad es que es un precio bastante bueno. Y más si tenemos en cuenta que pues está en una muy buena ubicación. Las camas. Todo está súper limpio. Está súper cool. A mí me ha gustado mucho. Y pues 15 dólares es el precio de una de estas habitaciones. Como les digo. Hay habitaciones de varios precios. De varios tamaños. Hay una variedad bastante grande de habitaciones. Pero una como esta. Donde me estoy quedando. Privada. Para una o dos personas. Son 15 dólares. Por persona. Por persona. O sea. Si se quedan dos personas. Serían 30 dólares. Si se queda solamente una persona solita. Serían 15. Fíjense que hay bastantes habitaciones. Son muchas, muchas, muchas habitaciones. Y todas las habitaciones tienen por lo menos. Una litera. Para dos personas. Así está. Sí tiene bastante capacidad. Este hostal. Santana es una ciudad bastante calientita. Hace mucho calor. Así que pues algo que está muy cool. Es que acá tienen su aire acondicionado. Uno si se refresca aquí en las noches. ¿Eh? Porque. Qué rico está el aire. Sí, porque luego es difícil encontrar aire acondicionado. Y así en algunos lugares. No sé ustedes chicos. Pero yo considero que por el precio. 15 dólares. Una habitación privada. Con aire acondicionado. Todo privado para ti solito. Para ti solita. O si vienes en pareja. Con algún amigo. Lo que sea. En una ciudad tan hermosa como Santana. Yo creo que sí lo vale. Sí lo vale. Otra cosa que está bastante cool. Aunque pues eso sí. Es de paga. O sea hay que pagar para poder usarla. Es la cocina. Esta tiene una cocina. Que tiene un costo de 5 dólares. Por 24 horas. Y aquí si uno pues quiere usarla. Pues aquí lo puede hacer. Y la cocina tiene bastantes utensilios. Tiene cubiertos. Platos. Tiene tacitas. Tiene un microondas. Hay también ollas. Sartenes. De todo aquí para que uno se cocine. Acá está la estufa. Tienen acá más cubiertos. Tienen acá todo lo que está aquí se puede usar. Nada más que como les digo chicos. Si quieren usar la cocina aquí en el hostal. Tienen que pagar 5 dólares extra. Y acá en el refrigerador. Tienen varias bebidas a la venta. Tienen acá refrescos. Tienen acá botellitas de agua. Tienen acá varias bebidas a la venta. Esta sala que están viendo amigos. Es la sala de conferencias. Aquí si uno quiere hacer alguna reunión o algo así. Pues aquí lo pueden hacer en este espacio. Tiene ahí también su pantalla. Tiene su aire acondicionado. Por supuesto. Así que este es un buen espacio para hacer algún tipo de reunión. Cualquier cosa. De negocios. Lo que sea. Pues bueno. Aquí se puede organizar. Acá tiene un mirador. Bastante bonito. Mucha, mucha naturaleza se puede ver aquí. El Salvador es un país muy verde amigos. Muy, muy verde. Demasiada naturaleza se puede ver desde aquí. El Salvador es un país bastante verde. Me encanta que Santana está rodeado de cerros. Está rodeada de pura naturaleza. Vean ahí al fondo está la catedral. Ahí a ver si la alcanzan a ver. Ahí está la catedral. Realmente el centro histórico. O sea, la plaza central. Está muy, muy cerquita de aquí. Yo diría que unos dos, tres minutos a lo mucho caminando. Y en dos, tres minutos ya está uno ahí en la catedral de Santana. Por supuesto amigos, este video está patrocinado por el hostal Mansión Histórica. Acá estoy con el señor Julián. Aquí está el hostal, vean. Mucho gusto, mucho gusto Don Antonio. Aquí bendiciones. Aquí dándoles a conocer que estamos de una manera muy especial. Queriendo recibir a unas amplias habitaciones donde tenemos habitaciones para 12 personas y tenemos habitaciones para 6 y tenemos habitaciones para 4 personas. De 2 personas para todas las capacidades, de todos los precios, de todos los precios. Tenemos también este servicio de cocina, lavandería, espacios miradores dentro de este hostal. Será una gran satisfacción poderles recibir en este hostal ya que está bastante económico. Su aire acondicionado, todo nuevo, todo nuevo, todo de primera. Pueden visitarnos. Aquí estamos ubicados en la novena calle Oriente y tercera avenida Sur, centro de Santa Ana. Estamos ubicados a tres cuadras del Parque Libertad, donde se ubica lo que es la iglesia de la catedral. Tenemos al frente, tenemos la alcaldía y tenemos ahí las comidas rápidas, como decir, hamburguesas, tortas, chéveres, papitas, pizza. Allí, a tres cuadras de acá, va a ser un placer atenderles aquí. Los esperamos. Este, 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 y cualquier apartado que quieran hacer, pueden hacerlo al 61-36-0039. Va a ser un gusto atenderles. Donde también tenemos acá esta pancarta, donde están los números que se pueden llamar. Ahí. Mucho gusto y bendiciones a todos los que nos logran ver por medio de este video. Perfecto. De hecho, también, chicos, ya este, el hostal va a estar presente en Booking. Ahí por si quieren reservar, también les voy a dejar el enlace de Booking aquí en la descripción del video. Y, pues, ya escucharon, chicos. Yo, por ejemplo, me vine solo aquí al hostal. Todo súper bien. La verdad es que me la estoy pasando bien bonito. Descansé súper bien. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Yo me quedé solito, pero pueden venir en pareja, pueden venir en familia, en amigos. Además, esta es una zona muy, muy bonita. Aquí donde está el hostal, está muy cerca de la catedral. Se los recomendamos mucho, ¿eh? Les recomiendo mucho que vengan acá a darse una vuelta. Pues, ya escucharon al señor Julián, chicos. La verdad que el personal del hostal, muy, muy buena onda. Me la he pasado muy, muy bien en este lugar. Y, pues, como les digo, chicos, se están buscando un lugar bonito y económico para hospedarse en Santana. Definitivamente les recomiendo este lugar, la mansión histórica. Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Espero haberles ofrecido un bonito lugar a buen precio para hospedarse cuando visiten Santana. Cuídense mucho. Y ya saben que yo siempre les deseo mucho éxito y mucha salud.